Nuestro kiosco ya, este próximo 21 de marzo va a cumplir 117 años de que fue construido, ¿sí? Este kiosco se empezó su construcción el 21 de marzo de 1906. Ahí encontramos unas actas de cabildo aquí en el Archivo Histórico de San Fernández, donde iba a haber una primera inauguración del kiosco el 21 de marzo de 1906. Esto era parte de lo que es la base y parte de la estructura. Para después haber una segunda reinauguración el 16 de septiembre del mismo año, 2006. Esto fue porque no tenían todavía todo lo necesario para poder terminar lo que era la construcción del techo y todo esto. Todos estos documentos los encontramos nosotros aquí en el Archivo, donde había algunas solicitudes por parte del gobierno de Ciudad Fernández, del presidente municipal Eugenio Belmori, y donde estaba solicitando al gobierno del estado, bueno, pues la madera y las láminas para poder terminar la construcción. Entonces nosotros por ahí, bueno, estábamos en un dato un poquito equivocado de que había quedado terminado el 21 de marzo de 1906, pero solamente fue la inauguración de lo que era la base. Entonces su término total fue el 16 de septiembre de ese mismo año, 2006, y ya quedó totalmente terminado y ahí se hizo una segunda reinauguración. Todo esto de la construcción del kiosco fue parte de conmemorar un centenario del nacimiento de Benito Juárez. Entonces por ahí el municipio comisionó a algunos ciudadanos para que pudieran recaudar fondos y de esta manera pudieran construir el kiosco de Ciudad Fernández, que es uno de los más bonitos del estado de San Luis Potosí. Bueno, por aquí hemos encontrado que al parecer los ladrillos que forman parte de la base de este kiosco, pues bueno, todos los ladrillos ya eran pertenecientes a las ladrilleras de nuestro municipio, del refugio. Entonces todo este material de la parte de la base, pues bueno, ya eran provenientes de las ladrilleras del refugio. Y también, bueno, pues las láminas y la madera, pues bueno, eran ya de aquí del país, ¿no? Del estado de San Luis Potosí, porque aquí ya nos marcan y tenemos por aquí algunas facturas y algunas notas donde nos dicen que todo esto que se necesitó para el kiosco, pues bueno, era del estado. La estructura sigue siendo la original, todo lo que es la base, todo lo que es la estructura del techo y todo lo que está en los pilares siguen siendo los originales. Creo que al parecer lo único que ha cambiado son los barandales. Estos barandales ya son más nuevos porque parece que los barandales anteriores, pues ya han sido cambiados.